Hola a todos, para el cumpleaños de Tunja viajaremos en el tiempo y traeremos una descendiente del gran cacique Suha. Intentaremos traducir su lenguaje chipcha y con él el mensaje que trae para nosotros. Así que todos preparados, abróchense los cinturones y bienvenidos a este fantástico viaje. ¡Jau! Yo soy Maná de Isabela. Yo soy Maná de Isabela. Yo soy Maná de Isabela. Yo soy Maná de Isabela.